¡Suscríbete al canal! Les ha salido caro todo lo que hicieron Y nunca pensaron que salga de encierro Pero se atoparon con una sorpresa Y mire esta vida que siempre es pareja Que sigo en lucha y al pie de la empresa Al rancho de la noria Rafael regresa Les ha salido caro todo lo que hicieron Y nunca pensaron que salga de encierro Pero se atoparon con una sorpresa Y mire esta vida que siempre es pareja Que sigo en lucha y al pie de la empresa Al rancho de la noria Rafael regresa No me he entibrado Pero es de hombres Ahora vuelve a mi Y traigo varios nombres Unos licenciados que se aprovecharon No se sean pa' atrás Los que me juzgaron Varios ya pagaron Y se los confieso Marco de la cosa está de regreso Hay una promesa que les hice ante la prensa No hay condena que sea eterna Aunque esperan de la presa Y hoy que puedo respirar desde aquí afuera Yo les digo prefiero muerto Que vivo antes de volver a la reja A los que piensan Que todo les va a caer del cielo Que uno tiene que esperar Que le den oportunidades Que pendejos Uno se da sus propias oportunidades Se ocupan huevos para estar en donde estoy Los sacrificios me hicieron hoy como soy Iré a mis viejos batallar Y en caliente me fui a jalar Me identifico diferente a los demás Muy diferente mi propia mentalidad Hoy la gente piensa que todos van a estar a su favor Primero busqué mis sueños Me encerraron muchas puertas No todos te dan la mano Y gente que te pisotea Para bien verte caer Me la aplicaron muy bien Le trabajé derechito y no le pude progresar Y me dieron la escuelita para poder controlar Mi forma de volar Si los puede impresionar ¡Oh, DJ Mozart! Mezclado en vivo ¡DJ Mozart! 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 que vergüenza cuatro veinte horas perfectas pura mota de receta de la que crees encerrada por favor con los ojos colorados me han de ver mariguano relajado siempre al cien fumando con mis amigos y escuchando mis corridos el tirrafla paseando por el freeway en la playa con sativa pego el ron con mi lente bien en oscuro siempre voy me ocupo carro del año mientras ande marihuana más a gusto me la paso en el avión me sobran los dedos de una mano también me sobran motivos para contabilizar traiciones de los que se dicen ser amigos cuando te volteas la cosa empieza a cambiar solo las espaldas es cuando saben hablar la gente de ahora la gente de ahora es pura envidia ya no saben de amistad la gente de ahora es muy fijada nunca dan pisada sin guarache si trabajas duro la jornada dicen que eres un tacuache si dejas el piojo y te empiezas a alivianar también hay enojo al mirarte superar ya se le subió aquel fulanito dicen sin disimular nunca se le da gusto a la raza y para criticar si son muy buenos cargan un desmadre por su casa y opinan en problemas ajenos la mera verdad se vuelven puras tonterías más vale solito que con esas compañías viven en un mundo de amargura ahora es pura hipocresía una casita vieja un caballo muy bonito lo verde de las aguas y el sabor de un mezcalito visteaban en el rancho se juntó toda la bola todos traían sombrero todos traían pistola una mañana fresca a las cinco de la madrugada en silla va el caballo se llegó la retirada que no me gana el sol pa' llegar a los pedazos este año saco tontas y Dios nos hace caso el paso de mi cuaco que me lleva pa' la sierra y de una flor silvestre a veces le saco lloro yo nunca busco pleito pero me enciendo en caliente y me siento piteado que no se pasea una copa de oro con toda mi gente de la Sierra Branco somos Afinarte Music mi compa Luis mi compa Eric no me amigo de una vez te digo si quieres que mienta no cuentes conmigo soy derecho y muy agradecido me dieron confianza porque soy cumplido jamás pienso portarme corriente fino hasta la muerte porque así he nacido no soy de esos que compre el dinero nací baloncito y varón me muero traigo línea marcado el sendero antes que el segundo siempre está el primero trabajo con respeto y esmero no le debo a nadie no tengo ni un pero paso a paso he logrado escalar la vida no es fácil hay que batallar con esfuerzo y con Dios por delante seguimos sumando puro pa' adelante se le recuerda montando un caballo hablo de aquel que es nacido en los llanos amado por su familia el hombre con su sombrero de lado y con porte cuita de maleante y aunque les espante marcaba talento si hablamos de ataques la clave de uno llegó para quedarse dj mozart y el chile compa roberto tapia así es compa y estos son los tierra blanca de culiacal sinaloa viejo ya no se miran esas colvaderas tenga su ruta recorriendo brechas al mando de pistoleros armados ponía el ejemplo a todos sus salvados le decían ondeado le tenían cuidado se aventó una racha de puros tirados cobró la venganza de su hijo que era el cuatro y no se confunda flebes esto es tapia récord si te ves y vamos empezando viajó y pura fuerza regida viejo otro pedo viejo como patino como chino como chiquilín radicamos en Saucetro el negocio anda muy fuerte de esta zona controlamos polo blanco manejamos para ser exacto en cuadritos los mandamos comenzamos desde abajo batallando y batallando como la perreamos poco a poco vamos avanzando pónganse trucha chavalos porque hay muchos semillosos que nos quieren ver para abajo no se me miran aquel día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron los sesuelos rodeados pues donde lo les pusieron sabiendo donde estaba el clavo y en la escuelita se aventó un buen rato ahora lo que se ve ahora lo vean contento en su rampa por la central bien agustón chicoteado una morra por un lado para el desestres es muy enamorado cristales en mi troca cristales en mi troca para el desestres para el desestres para el desestres mi madre mi madre preguntó mi madre preguntó por qué tanto dinero esta casa es humilde pues como la has hecho sonriente le dije mi negocio mi negocio es derecho si supiera mi madre por eso ni duermo como siempre no quise lujos en exceso Rolex siempre en la mano para no perder tiempo mi padre me dijo en este mundo hay respeto solo tienes que hallar la forma de obtenerlo un churrito voy a formar y una monjita flacosa hoy me quiero amanecer con bebitas pasarla bien Mary Jane nos va a acompañar la conecta voy a llamar la manilla está por llegar otra vez ya quiero fumar el humo me suele viajar o tal vez me pone a trillar un wax me voy a pegar la fiesta va a comenzar y nadie es menos y otros más trataremos a todos igual en la bola donde todos se portan traigo un bañadito de wax lo traigo pa' sorprender no más porque pega igual que la regular y aquí venimos con lumbre viejones puro legado 7 porque lo prometido es deuda mi compa por ahorrar su mente viejones ya les cambié la forma de pensar la forma de escribir y la forma de hablar también la de mirar el género regional y hablando mal de mí a nada va a llegar disculpe con permiso las generaciones cambian como tuvo su momento quítese por favor yo no ando hablando de nada que no tenga razón y somos de Tijuana saludos a mi casa ya me cansé ahora les tocará escuchar siéntense aquí y escuchen a su papá DJ Mozart y sosténle no lo estamos haciendo igual cual trayectoria y cual historia estamos aquí porque existen las preguntas así es que empecé desde abajo he seguido varias rutas con golpes que me han forjado recuerdo recuerdo aquel día que rezaba pidiendo por lo que ahora tengo pero como no llegaba tuve que salir a hacerlo y que el curioso no me busque y el que me busque no me encuentre y el que me encuentre que la piense porque hoy por hoy se ha hecho más fuerte el menchón y si les gusta pues que bueno y si no que pueda ser yo el puesto me lo he ganado no han dado de bajetón aquel señor de los gallos por si no saben quién soy mi nombre ya fue sonado en la prensa y televisión el cartel ahora presente en Nueva Generación me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido de Michoacán el amigo de los ex soy testigo que desde los 14 años se prendiera su camino junto a su perro merino hoy lo miraran tranquilo desde Uruapan a Tepeque de Colima hasta Jalisco los gallos y los caballos son sus lujos más preciados sus hijos y sus cuñados también sus cuatro muchachos pronto estarán de regreso de veras te echo de menos también me gusta festejar aunque no acostumbro a tomar quiero ver caballos bailar también una banda tocar como olvidar al fresa chulada de caballo traigan al Valentín que ese es de mis meros cuacos traigo ganas de montarlo mezclando en vivo DJ Mozart por las calles de Santana por las calles de Santana me han de ver con un bote bien helado para la sed con un cigarro de la verde pa desocuparme del estrés soy reservado y muy preciso al platicar no me la tiro nunca hablo de más muy derechito les camino y me refiero al trabajar me llega el viernes me dan ganas de tomar en el rancho Los Ángeles que es la ciudad de vez en cuando jalo banda música de viento pa bailar soy uno más de los que lo dejan pasar en sabadito no hay quien me pueda parar y pa'l domingo después de la comidita me encamino para el mar Guajol y Buda circular de la cuchara y pa' forjar es para ponerme relax me sube al avión y dos de barrón pa' tomar legado siete pa' quemar se ve en un madrón de vez en cuando en un racer me gusta pegar la diversión y con mujeres me divierto y la verdad que salí bueno soy cabrón en el amor DJ Mozart aprendió a ser guerrillero de este plebe por la magisterio y fue del cielo y se puso a tirar en la tornado lo veían pasar por toda la ciudad la rosca el lugar se fue a aliviar todo fue cambiando para bien también para mal cayó su papá de aquel niño blanco se metió en ruedo el chaval no fue a un soldado en las filas del vago cuerno cortito el tostún y su pal el guacamole para remancar activo al patrullar listo pa' leonar en cualquier lugar puro pa' adelante mi letal para el cholo Iván y el chapo Guzmán yo fui el elegante los nuevos rebeldes así es rata güera piloteando terreneando nos vieron los bachos así empezó aquella persecución le pisó a la Jailander del terror Guamuchil presenció lo que aconteció que el carro quedó todo balanceado le corrió y así la libró nada les pasó salieron intactos o por esto transitando por la rosca y por Badiraguato en la mochila mire mi final caen los del ancla y me empecé a trenzar dijo el señor Guzmán vamos a escapar vaya general yo aquí los distraigo hay pa' más le voy a atorar el olor y el ray cayeron peleando con Paco era buen amigo y de los palmas con Paco lo chío adiós al chicho también a Lizón los veo volando de aquí donde estoy fue mucha diversión la vivía el millón siempre fue de acción y el neto lo sabe Falupe encargó el becerró fue mi adoración yo fui el elegante el becerró 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 Dicen que soy muy violento La verdad pa' que le miento Me enciendo en caliente Si me respetan respeto Si no para que les cuento Les doy muerte Si señor soy michoacano De allá le vengo chingando Y de hace mucho tiempo Soy un hombre de trabajo De palabra y no me rajo Yo soy mencho Soy aquel que le peleó al gobierno Y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazo Se ganó el respeto Pa' no darle tanto dato Le donería ahorita en caliente Trae el mando, trae el power Lleva la batota al frente En la escuela de su hermano Que fue un hombre inteligente Como el quince conocido Lo sopo toda la gente Una treinta y ocho soper Que arregla cualquier problema Un refleto de huevetos Que trae la punta pa' afuera Si me ven que vengo recio, recio Hazme igual problema Y si se ponen al brinco Les armo una balacera También traigo gente armada Tómense eso bien en cuenta Traigo un tostón antiaéreo Listo pa' cualquier problema Y no es que ande presumiendo Es lo más para que sepan Que el noveno sigue fuerte En la cleca de los paletas Mezclado en vivo DJ Mozart Dicen que me andan moscando Porque traigo un refuegazo No más que ven se la cinta En la caravana que cargo En el más de treinta trocas Parecen van desfilando Y si se ofrece el apoyo Compa, brother, al chingazo Si hoy entro mal los disparos Señores, no pasa nada En un ranjito, en un cerro Se escucha tronar la banda Los minis me están tocando El corrido Así corre el agua Pónganse las pilas plebes Que esto huele a desvelada Tengo la cabeza puesta Traigo estilo y traigo porte Hay cosas que no me gustan Por ejemplo, los traidores A mi gente no le falta Polvora en los cargadores Y si tienen una duda No dicen los cazadores Oh DJ Mozart DJ Mozart DJ Mozart ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!